La historia de Azul Azul, parte 15. Dame chocolate y te doy bombón. Nuestro primer disco independiente. Todo grupo sueña alguna vez con poder hacer un disco independiente. Cuesta mucho porque tiene que promocionarlo uno y ya no tiene uno en la disquera que le hace todo el trabajo. Todo lo tiene que hacer uno mismo. Fue lanzado este disco el 14 de octubre del 2008. Y lo interesante fue que presentamos el disco, presentamos el video y al día siguiente nos fuimos a Inglaterra a dar un tour. Entonces fue la sensación. Azul Azul había como desaparecido un poquito. A mí me gusta antes de cada disco desaparecerme de escena y de ahí ¡boom! salir con algo nuevo. Este es el primer video donde participa Martín Espada. Nuestro nuevo guitarrista. Martín es un joven muy noble. Es un excelente guitarrista. Es un guitarrista muy técnico. Y aporta mucho al grupo porque está constantemente aprendiendo y ayudándome con todo esto de acá. Con el Pro Tools. Este sistema Pro Tools que tengo yo acá, en Bolivia muy pocas personas saben manejarlo. Y cada vez que tengo un problema tengo que viajar a Miami a buscar algún técnico para que lo arregle. Desde que llegó Martín, él me ha ayudado muchísimo con eso. Es muy bueno para buscar sus sonidos en guitarra. Lo único que no sabe hacer es jugar fútbol. Después todo lo demás lo hace bien. Soy Martín Espada y soy guitarrista de Azul Azul. Bueno, ingresé en el 2008. Para mí estar en Azul Azul fue una experiencia maravillosa. Por haber filmado dos videoclips. Dame chocolate y quisiera que tú me quieras. Y bueno, la verdad, Azul Azul para mí es como mi familia. Fabio es como un gran maestro que tuve porque me enseñó mucho y me dio la oportunidad de trabajar en lo que me gusta que es el sonido. Y bueno, ahora agradezco a toda la familia de Azul Azul porque me ha nutrido profesionalmente mi carrera. Después del tour que hicimos por Inglaterra, nosotros hicimos el tour más largo que hayamos hecho en nuestra historia por tierra. Lo hicimos en Estados Unidos. Y sin temor a equivocar me digo que es el más largo que he sido por tierra porque nuestra trayectoria fue esta. Miami, Virginia, Nueva York, Boston. De Boston cruzamos todo el continente y nos fuimos a California, a San Francisco. De San Francisco, volvimos a cruzar todo el continente y nos volvimos a la Florida, a Naples y terminamos el tour en Miami. Este fue un tour impresionante y todo gracias a este video que van a ver a continuación. Dame chocolate y traigo bombón. Vamos a bailar el baile de chocolate con Azul Azul y su bate que bate. Este baile se baila así, este baile se baila así. Las palmas pa'lante, las palmas pa' atrás, pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda, ahora a bailar. Dame chocolate y te doy bombón, dame chocolate y te doy bombón, dame que te doy bombón. Toda la mujer es batiendo chocolate, bate que bate, tu chocolate, bate que bate, tu chocolate. Así, 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 así. Dame chocolate, caliente, dámelo mamita, caliente. Dame chocolate, caliente, dámelo mamita, caliente. Dame chocolate, caliente, dámelo mamita, caliente, dámelo mamita, caliente. Las palmas pa' atrás, pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda, ahora a bailar. Dame chocolate y te doy bombón, dame chocolate y te doy bombón, dame que te doy bombón. Dame chocolate y te doy bombón, dame que 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 te doy bombón. Gracias por ver el video.